¡Hola, hola! ¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos! Y para los que no me conocen, mi nombre es Berta y te doy la bienvenida a este humilde canal. Aquí donde vamos a estar compartiendo cómo trabajar desde tu casa usando las plataformas Poshmark, Ebay, McCarty. Y como les iba comentando, les voy a hacer este videíto donde yo me voy a organizar, cómo voy a organizar toda mi ropa que tengo enlistada en Poshmark. Ahorita les voy a ir mostrando todo lo que tengo que sacar fotos y tengo que empezar a empacar y tener todo organizado para cuando yo ya me mueva, esperemos en Dios que haya vendido el 50% de todo lo que yo tengo aquí. Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Berta y te doy la bienvenida a este canal. Te hago la invitación a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ningún video, ningún blog de lo que vamos a estar compartiendo aquí en este canal. Pues bienvenido a todos y no se les olvide el giveaway. Ahora, para el mes de septiembre, en estos días yo les voy a estar poniendo la fecha del giveaway del mes de septiembre. Por favor, ponen en la cajita de comentarios que tú quieres entrar al giveaway, al sorteo, que quieren entrar al sorteo de septiembre. Bueno, mis corazones, por aquí, aquí me tienen. Miren, esta repisa yo la tenía aquí y dije, bueno, voy a usar esta repisa porque ahorita les voy a mostrar cómo tengo yo todos mis paquetes envueltos ya listos. Fui a la Dollar Tree y me compré estos storage containers, que son unos organizadores perfectos. Un dólar. Me traje el otra vez ocho porque nomás había ocho y voy a tener que ir a chequear a otra tienda a ver si tienen más. Pero vamos a ver ahorita cómo va a quedar todo. Y espero les guste este videíto. No se les olvide darle un like y compartirlo. Bueno, pues vamos a manos a la obra. Ahora, como ven ustedes aquí, miren, yo ya tengo esta caja que es mediana. Tiene la medida 16 por 16 por 17, ¿ok? Y miren, aquí tengo, bueno, esta bolsa la voy a hacer wrapped en un plástico. Ven cómo tengo todo organizado ya con plástico. Este, más o menos lo que voy a ir poniendo en cada storage container, en cada bolsita, ¿verdad? En cada dividor, lo que va a hacer, si son pantalones, si son vestidos. Este es un vestido, este es un pantalón. También lo que hago es que, este, sello las bolsas para que no queden así y se vaya saliendo la ropa. Este lo voy a poner aquí a un lado. Creo, este también se me olvidó. Miren, y están nuevos con etiqueta. Lo que pasa es que, pues, mi hijo me los compró y no entró mi bodocote allí. Como aumenté mucho de peso y, pues, no entré, ¿verdad? Y, pues, no me gusta retener la ropa. Lo voy a vender. Miren, este es un vestido. Miren, este ya está todo listo. Voy a poner como lo que son chores, que son estos. Lo de verano ya voy a empezar a enlistar también lo que tengo. Si son sacos, lo del frío. Y esto, lo que tengo ahorita aquí ya listo, es lo que voy a empezar a poner aquí con los organizers, los containers que compré. Y por si ustedes se fijan, miren, ya está todo con sus ganchos listos ya para tomarle fotos. Lo que estoy haciendo normalmente son cinco items, de cinco a diez items por día. Así, este, saben que ese es uno de los tips que a mí me ha dado muchísimo resultado. Que he puesto cinco enlistados por día y he estado vendiendo bastante, gracias a Dios. Esa bolsa que ven ahí abajo es ropa que, pues, no, no se puede vender porque ya sea que está manchada, que tiene bleach, que tiene cualquier detallito. Pues, miren, así como la ven, muchísimo trabajo. Y toda esa ropa también la tengo que doblar y empaquetar y ahorita les enseño qué es lo que voy a estar haciendo. Y como ustedes van a ir viendo, este, miren, yo la cierro para que no se me salga y le pongo un pedacito de tape en la mera punta. Y ya, este, la sello así, miren, no se sale para nada. Y no traigo la ropa por todo, todo la casa o everywhere. Este se me pegó el shape aquí, pero bueno, vamos a, este, a ponerle otro, ¿ok? Miren, lo que hago yo y le saco el aire también. Bueno, pues, manos a la obra, mis corazones. Les voy a ir enseñando lo que voy a estar haciendo. ¿Ok? Miren, estos van a ir aquí, como ustedes van a ir viendo, déjenme les, les, este, enseño la cámara. ¿Ok? Y miren, mis corazones, ya está listo. Aquí copieron, este, cuatro, cinco, cinco. Y hay unos que son, este, la mitad. Voy a, este, buscarlos también. Aquí le puedo poner también unos que pueden caber. Bueno, pues, entonces vamos a empezar a meter la ropa aquí. Miren, como en este, lo voy a poner aquí. Voy a estirar mi, mi, mi cajota. Estos, como les dije, estos son como capris. Estos están nuevecitos y los voy a ir organizando aquí. Voy a poner chores también porque, este, pues, casi es lo mismo, ¿verdad? Y vamos a ir organizando, escogiendo lo que es, este, estas son blusas. Estas las voy a poner aquí. Vamos a hacer un espacio. Las blusas. Estas son las blusas. Miren. Ahorita les voy a ir enseñando cómo va a ir quedando todito. Estos son los pantalones. Vamos a ponerlos aquí. Bien organizados. Y listo. Bueno, pues, miren, este es uno de mis resultados. Estos son los pantalones. Y le puse pants. O el label de pantalones para saber que, que son pantalones y así, este, pues, es más rápido. Encontrar las, las cosas que necesito. Este es uno de los chores. Y si se fijan, sí lo tengo un poquito overflow que está, este, muy arriba. La razón es porque, pues, ya es lo único que me queda. Ya no voy a poner chores porque ya se va la temporada, como les comento. El viernes voy a poner todo el 50% de mi closet. Pero, como les comento, súbanle un poquito los precios para que así, de perdido, pues, agarremos un poquito de ganancia y lo que pagamos. Este es uno de los vestidos. Voy a sacar unos, creo, unos cinco más. Enlistarlos y empaquetarlos. Y luego ya, pues, lleno mi, mi organizador se llena. Este es el de las blusas. Miren. Este también sí está un poquito lleno. Las blusas, pues, este, también tengo bastantitas. Y, pues, también las de calor, también ya las voy a poner el 50% en mi closet. Y este es el de las sudaderas. Sacos. Todavía no lo termino de llenar porque apenas voy a empezar a enlistar. Pero estas cuatro, no, cinco items ya están en mi closet. Esto también lo voy a poner el 50% solo, este, porque sé que muchas personas van a entrar a la escuela y las van a necesitar. Y es, este, una venta un poquito más rápida. Y como ustedes ven, ya tengo toda la ropa que les mostré aquí en el sillón ya lista para, pues, para ser enlistada ya con sus ganchos. Y, pues, no se les olvide, si a ustedes les interesa algo, pues, voy a tener todo el 50% empezando desde el viernes. Miren que ahorita se metió el sol, pero este es un vestido negro muy bonito, elegante. También este lo voy a ir enlistando, poner unas cinco o diez cosas, dependiendo mi tiempo. Pero miren qué bonito vestido. Miren, este es un saquito de esta marca, The White House Black Market. Este es el precio regular. Y esta ropa que yo les estoy mostrando y esta ropa que voy a poner nueva, esta no la compré en la Goodwill. La compré en las outlets. Cuando iba y encontraba, este, especiales, verdad, así como les estuve enseñando, que ya, este, la, la tienda Goodwill se está yendo muy, muy caro en los precios. Y, este, yo empecé a buscar tiendas nuevas. Dije, bueno, pues, vamos a meternos a las outlets y vamos a meternos a otras tiendas como las boutiques. Les voy a enseñar para la semana que viene, este, una de las boutiques y les voy a mostrar los precios. Pues, como ustedes la ven, miren, aquí está mi organizador. Y le puse los nombres, tops and blouse. Así es más rápido de encontrar. Tengo el de vestidos, dress, pants, pantalones, shorts, los shorts, capris y las sudaderas, ya que voy a empezar a enlistar sudaderas, sweaters. Sé que muchas personas, este, que entran a la escuela es lo que buscan. Y, perdón, y miren, todo lo que tenía en esta caja, ven qué diferencia es. Pues, miren, ya la acomodé aquí. Ahora, en esta caja lo que voy a hacer es que todo lo que tengo que enlistar, toda esa ropa, es lo que voy a estar poniendo ahí en esta caja. Y así se vaya bajando, este, lo que tengo aquí en estos storage containers, voy a ir acomodándolo allí. Bueno, pues, espero les haya gustado este videíto, este, este, organizador. No se les olvide darle un like y compartir, mis corazones. Hoy es miércoles, ombligo de semana ya. Miren que les voy a dar un tip. Lo que yo hice, todo lo que yo les enseño aquí es lo que a mí me da resultado, ¿ok, mis corazones? El tip es, como les comenté temprano, de enlistar cinco cosas todos los días. Si no tienes para estar comprando inventario, y es bueno que no compres inventario todos los días o por semana, si no se está vendiendo nada, lo que hago yo es que lo voy quitando cinco cosas de lo que ya tiene meses. Las voy quitando, las quito el lunes por la tarde, y luego espero a enlistarlas el viernes otra vez. Y eso a mí me ha dado resultado en cuanto lo que hago yo es que empiezo, este, a preparar mis fotos desde temprano para el party de las nueve, que ya cuando el party está activo, es cuando yo ya tengo mis fotos listas y empiezo a enlistar estas cinco, cinco cosas de lo que tú, de lo que tú quieras. Puede ser zapatos, puede ser los chores. Ahorita, si ustedes tienen todo lo del verano, lo que pueden hacer es que súbanle un poquito a los precios y pónganle el 50% de descuento de todo lo de tu closet para que así tengas tu ganancia. Esa es mi sugerencia, es lo que a mí me ha estado dando resultado. Gracias a Dios ya tengo días que estoy vendiendo todos los días porque es lo que estoy haciendo, enlistando. Y quito lo que ya tengo de meses, lo vuelvo a enlistar, pero uso diferentes paredes, uso el piso, pongo mi alfombra y diferentes decoraciones que se vea que es algo nuevo. Bueno, pues espero les haya gustado este tip. No se les olvide el sorteo. Pon en tus comentarios que quieres entrar al sorteo. Nos vemos para la próxima. Un fuerte abrazo.